Este sábado 20 de agosto llega la fiesta más esperada del año. La fiesta del reencuentro pedrerense. En el Club La Pedrera, junto a la discoteca de Darío Izaguirre. Servicio de lunch y mucha, mucha diversión. Se beneficia la Escuela 83 de La Pedrera. Entradas anticipadas modificadas en América Ropería, Rocha y La Paloma.